Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, soy Fernando Castañeda y hoy vamos a hablar de un vecino incómodo, que como los vecinos uno no se puede sacer de ellos y que este es verdaderamente complicadísimo que es los Estados Unidos. Evidentemente, una buena parte de nuestra historia ha tenido que ver con la importancia de los Estados Unidos, de su peso y del hecho de que México está pegado a la frontera de la potencia número uno del país. El problema de las drogas, los problemas de seguridad en la frontera, las migraciones, las tratas de personas, todo tipo de problemas que tenemos se ven proyectados, se ven sobredimensionados precisamente por nuestra vecindad con los Estados Unidos. Y para platicar precisamente sobre eso, nos acompañan dos académicas internacionalistas de la Facultad de Ciencias Políticas, que es Sandra Canetti, te iba a decir Sanetti por lo de Zabaleta, pero perdón, Canetti, y Consuelo Dávila, para platicar sobre el caso de nuestra relación con Estados Unidos y particularmente ahora, con el tema de Donald Trump, de las elecciones, de cómo se está manejando el tema de la migración. ¿Qué nos puedes contar, Consuelo? Empecemos contigo. Yo empezaría señalando que la relación entre México y Estados Unidos es como siempre una relación de conflicto y cooperación. Y que, pues depende de las condiciones del momento, o hay más cooperación o hay más conflicto. Y yo creo que estamos en una época muy complicada. Muy complicada tanto por lo que sucede en Estados Unidos, como por el cambio de gobierno en México. Estamos empezando con un nuevo gobierno que todavía no sabemos por dónde va a ir la política exterior mexicana y la relación con Estados Unidos. Perdón que te interrumpa aquí. ¿Tú crees que la política exterior mexicana siempre ha estado marcada por la relación con Estados Unidos? O sea, todo esto de la no intervención, otras cosas. La determinación de la política exterior siempre ha estado con nuestro vecino del norte. O sea, todo lo que ha hecho México, incluso las cosas que hoy reivindica el actual gobierno del pasado, ¿no? De antes del cedillo, digamos. Era con todo esto de la política no intervención, toda esta vieja política exterior mexicana que hubo épocas en que muchos la reconocieron, digamos, ¿no? Por lo menos creo que tenía un liderazgo a nivel latinoamericano, ¿no? Sí, en algunos momentos, ¿no? En algunos momentos. Y tú crees que esa política, en cierta medida, pues sigue siendo la misma, lo cual, preguntarnos, por eso te interrumpí, ¿cuál va a ser la política exterior mexicana? Es un poco cómo nos vamos a, cómo vamos a ver los Estados Unidos hoy en día, ¿no? Exacto. ¿Y qué vamos a esperar de Estados Unidos, no? Dado el contexto que se vive en Estados Unidos, con un presidente, pues que no sabemos día a día cómo va reaccionando, pero que sí ha dado algunas señas, algunas señales importantes de conflicto con México, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la construcción del muro, que ha sido su lema de campaña y su, digamos, objetivo durante los casi tres años ya que lleva en el gobierno, y parece que también va a seguir siendo el tema de su próxima campaña para el año que entra. Entonces, es algo que va a estar ahí presente. Y por otro lado, pues está el tema del comercio, del Tratado de Libre Comercio y la renegociación del nuevo tratado que, pues en principio ya está, está firmado, pero falta que se ratifique por parte de los tres congresos y que no sabemos bien a bien cómo se está manejando la negociación para la ratificación. Que quizá el más complicado será el del gobierno de Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Por eso sí. Un poco por el problema de que está politizando todo Donald Trump y de que incluso en uno de esas, precisamente hoy que los demócratas dominan la Cámara de Representantes, pues puede ser parte de la negociación y del jaloneo y pueden detenerlo, ¿no? Y por eso los otros estados, tanto Canadá como México, han decidido esperarse primero a ver qué pasa, ¿no? Que Estados Unidos ratifique y después ya someten a la aprobación de los respectivos congresos. Sandra, ¿y cómo lo ves? Sobre todo la migración, por ejemplo. Sí, me gustaría retomar solo algo que decía Consuelo sobre esto que tú ya mencionabas de la alineación o no de la política exterior de México respecto de la política exterior de Estados Unidos. Desde que México se constituye como Estado-nación, como Estado-independiente, la relación bilateral más importante que ha tenido el país ha sido con Estados Unidos. Directa o indirectamente la agenda de política exterior nacional está de alguna manera relacionada con la agenda de política exterior de Estados Unidos. Y esto es fácilmente comprensible si consideramos este espacio geográfico que tú ya mencionabas. Compartimos más de 3.150 kilómetros en la frontera norte y ser frontera sur de un país que, como lo has dicho, ha sido potencia históricamente, por lo menos desde hace 150 años, es un peso muy grande para un país como México considerando esta simetría de poder entre las dos naciones. Y en este sentido coincido con Chelo al decir que la política exterior tiene mucha relación con la política exterior estadounidense y por eso creo que los temas no van a cambiar mucho. O sea, hay una constancia en los temas de la agenda de política exterior. Para mí, los más importantes son el tema de la seguridad, que ha sido una constante histórica. Por ejemplo, la seguridad en las fronteras, la militarización de la frontera norte, pero por supuesto la frontera sur de México juega un papel fundamental. Y otro tema sería con lo que siempre México ha estado lidiando frente a esta potencia hegemónica, que es el mantenimiento de la independencia política o de la soberanía. Y eso juega con muchos factores, particularmente ahora con la migración, con estas oleadas de migrantes centroamericanos, particularmente los indocumentados, con el muro fronterizo. Recientemente Trump pidió más de 8.600 millones de dólares. Y otra vez los demócratas ya le dijeron que no le van a aprobar nada, pero bueno, quién sabe qué va a pasar. Y el comercio con el T-MEC, con el tratado. Creo que esos son temas constantes que se van a seguir dando. Ahora, una cosa que es importante de la migración, que ha cambiado, que yo creo que, pues, ¿qué tendrá? Será unos 5, 10 años, quizá menos, ¿no? Nosotros realmente hoy, el saldo, dicen estás a cero, pero creo que ya es hasta negativo. O sea, más regresan que migran mexicanos, ¿no? O sea, ahora el problema de la migración es que somos simplemente una zona de paso, ¿no? El problema de la migración es un problema con los migrantes, básicamente centroamericanos, pero hasta brasileños, ¿no? Siempre que agarran un grupo, son salvadoreños, son nicaragüenses, pero uno que otro brasileño allí, que es muy curioso, ¿no? Sí. Bueno, hay hasta africanos y todo que también se cuelan por ahí, de otros países, ¿no? Incluso países árabes, hay de todo que migran. Pero digamos, digamos que básicamente es una migración centroamericana, lo cual le da un tinte muy diferente, digamos, en la que no me queda claro cuál es la posición de México, porque México ya no es un problema en relación de migración, porque la tasa es cero. Yo no sé si ya es menos, no sé si usted sabe, si es negativo. Yo sé que ha disminuido de manera muy importante. No, se habla de tasa cero, incluso en Estados Unidos y en México. Pero la realidad es que todavía siguen existiendo muchos migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sí, pero muchos que están regresando. Y sin documentos. Y se están regresando. Por eso ya hablan de tasa cero, no es que no haya migración de mexicanos. Sí, 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 claro. Pero se habla de una tasa cero en la medida en que el retorno... Claro, que regresan más de los que se van. Y particularmente con Trump. Eso es correcto, eso es correcto. Particularmente con Trump, la tasa... Por eso digo que si la tasa es negativa. Exacto. Yo creo que sí. Porque sobre todo con Trump, eso todavía se agudizó más. O sea, están regresando más mexicanos a México. Porque no solamente las amenazas de Trump, sino dependiendo de las regiones, se ha incrementado la xenofobia, el odio a los mexicanos y a los latinos. Y el miedo, el miedo de los... Y la inseguridad, la incertidumbre, los acosos, el que los detienen en algunos estados sin más, ¿no? Algunos que tenían años los regresaron, ¿no? Todas estas tragedias que han ocurrido entre familias mexicanas, ¿no? De algunos años atrás. La separación de las familias. Sí. Entonces, como que eso está provocando que haya un retorno. En general, creo que incluso los Estados Unidos sabe y acuerda que la migración mexicana está cerca de una tasa cero, ¿no? O sea, van migrantes, pero regresan casi la misma cantidad, ¿no? O quizás hasta más. Pero pensando en esto, digamos, ahí hay un cambio fundamental en la política exterior, ¿no? O sea, porque... ¿Cuál es el papel que está jugando México en esto? Alcahuete. Perdón que lo diga así, ¿no? O sea, este... ¿O qué es lo que está haciendo? Porque ya no estamos hablando de un problema que directamente nos esté afectando, o por lo menos no debería ser un tema como lo fue en otras épocas. Así es. Hoy ese tema es diferente. Los que entran cruzan México y se quedan en la frontera, se los regresan y se quedan en México, ¿no? Que es todo un tema en el que deberíamos de discutir, ¿no? Por supuesto que son hermanos latinoamericanos, por supuesto que son iguales en todos los sentidos, cultural y todo lingüísticamente, pero incluso en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé qué piensan ustedes con respecto a su política exterior. Pues la postura de Andrés Manuel respecto al tema de la migración particularmente centroamericana es o parecería ser mucho más cordial que las anteriores, pero porque también hay un trasfondo político y hay hasta cierto punto conveniencia. Recientemente él argumentaba frente a las declaraciones de Trump de seguir con la idea del muro, de la construcción de mil kilómetros más del muro. Andrés Manuel decía que no se van a reprimir estas carávanas migrantes con la violencia ante todos los derechos humanos, pero algo que mencionaba es este reconocimiento de la migración como una expulsión por la situación económica y violenta de Centro América. Y Andrés Manuel en muchos foros ha dicho que va a incentivar el desarrollo económico de México, particularmente en la franja de la frontera sur, precisamente para evitar estas oleadas de migración porque las relaciona íntimamente con un problema económico. Pero ya tuvo un boomerang con eso. Sí, por supuesto. Porque al subir los salarios allá, las maquiladoras dijeron pues nos vamos. Y por todos estos migrantes que no están regresando a Centroamérica, que en efecto se están quedando en territorio nacional. En México hay un problema de desempleo importante que tampoco podemos negar. Y eso suma un poco más de presión a la situación del desempleo. Sí, claro. Sí, a ver, yo creo que la política de México hacia la migración, más bien, una política me parece demasiado prudente en relación al tema migratorio y al tema del muro. Pero si nos damos cuenta, si en los últimos meses la discusión fuerte en Estados Unidos ha sido muro sí o muro no. Si el dinero para el muro o no el dinero para el muro. Y si se cierra el gobierno por el muro, por el tema del muro. O si se declara la emergencia nacional. En fin. Y todo esto gira en torno a que los migrantes calificados por Trump son maleantes y son asesinos y violadores. Entonces, y el gobierno de México no ha dicho nada en relación a esto. No ha dicho una sola palabra. Y entonces a mí lo que se me ocurre es que hay un tema que es el tema fundamental en la relación de México-Estados Unidos, que está en la mesa de negociación, que es el Tratado de Libre Comercio. ¿Y por eso no dice nada? ¿Ese es tu argumento? Yo creo que por eso no dice nada. Pero, por ejemplo, en el... Es muy raro, pero no se dice nada. Anterior para nada, tú lo sabes que no soy nostálgico ni nada. Pero incluso en el gobierno anterior, en épocas en que estaba en juego el Tratado de Libre Comercio, incluso antes de que se iniciara la nueva negociación y todas esas cosas, pero que estaba en juego y se estaba defendiendo el Tratado de Libre Comercio, hubo declaraciones más fuertes en contra del muro, en contra de las descalificaciones a los migrantes, en todas estas políticas racistas que, digamos, declaraciones racistas además de políticas racistas, etc. Hubo como más... se levantaron más voces. Exacto. Tenemos que hacer un corte y volvemos y platicamos de este tema. Regresamos. ¿Ibas a decir algo, Consuelo? Perdón. Sí, que en este sentido, si la política exterior hacia el muro y hacia la figura del presidente Trump, pues es una política muy sumisa. Me parece que se está arriesgando mucho y creo que el tema central es el Tratado de Libre Comercio. O sea, que se apruebe el Tratado de Libre Comercio y que no haya más problemas con Estados Unidos. ¿Y será la buena estrategia? ¿Esa será una buena estrategia? ¿Incluso para salvar el Tratado? El T-MEC, el famoso T-MEC. ¿El T-MEC? Pues yo creo que al menos las expresiones que ha tenido el presidente Trump sobre el gobierno mexicano, pues han sido expresiones cordiales, ¿no? Sí, mucho más favorables. Mucho más favorables que en otros momentos. Y se sabe que hay acuerdos en el tema de migrantes, en el tema de seguridad, ¿no? Hace poquito salía una nota de que la iniciativa medida ya iba a contar otra vez con recursos. En fin, hay una parte en donde se ve que hay negociaciones y otra parte en donde el gobierno mexicano mejor ahorita no se mete. Puede ser una estrategia, ¿no? No sé si funciona, pero a mí me parece más a una estrategia. No podríamos apostar solo a la aprobación del tratado sin tener una postura mucho más firme frente a las declaraciones, al menos del gobierno estadounidense de la migración o lo del muro, ¿no? Yo tengo la impresión que esta idea de, a partir del Tratado de Libre Comercio, de que había que redefinir la política exterior mexicana, que se redefinió, y de tener un nuevo entendimiento con los Estados Unidos, que se dio, a veces hubo, yo creo que errores de parte de la política exterior mexicana. Y lo digo sin ser internacionalista, como ustedes saben. Pero es, digamos que desde lejos yo lo veo como algo que se cometieron algunos errores. Y voy a decir uno que a mí me parece que fue un error. Yo creo que México tenía un liderazgo antes de esto en América Latina. ¿Qué tanto habría que ver? Pero tenía un liderazgo en América Latina. Sus intervenciones, el grupo contador, a toda una serie de cosas que se hicieron, fueron importantes y le daban un cierto liderazgo en América Latina, un reconocimiento. Que creo que a partir del Tratado de Libre Comercio y el cambio de la política exterior se fue perdiendo. Brasil fue ocupando ese lugar u otros países empezaron a ocupar ese lugar. Y en términos de la relación con Estados Unidos, me parece que a los Estados Unidos le prestaba a veces más atención a un México un poco más beligerante, lidereando otros países latinoamericanos, haciendo otro tipo de cosas, que a un país que de repente pareció incondicional y que ya no protestaba por otras cosas que se ha de Estados Unidos en otras partes del mundo y en América Latina. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Sí, seguro. Hubo un viraje, un desapego a la traición de la política exterior a partir de los gobiernos neoliberales en México. Y el Telecán fue un punto de partida importante para evidenciar este desapego. Aquí la cuestión sería ver si, por lo menos el discurso que trae Andrés Manuel de volver a retomar esos principios de política exterior, que en realidad nunca se han desdibujado, pues no, en materia, por lo menos de la relación con Estados Unidos, puede volver a situar en un periodo grande, pues es muy inmediato, a México con ese reconocimiento por lo menos a nivel América Latina, quizá no a nivel internacional, pero volver a retomar este reconocimiento de un país latinoamericano que lleva la batuta y que puede negociar tú a tú o al menos con mejores condiciones frente a la potencia estadounidense. Sí, claro. La relación es siempre desigual. Siempre. Pero, digamos, cuando yo digo esto, lo que quiero decir es, al final de cuentas quizá había más fuerza cuando se sumaban varios países latinoamericanos, se tomaban iniciativas entre los países latinoamericanos, ¿no?, para contrarrestar la fuerza de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces México no era un negociador solitario. En este tratado, en todas estas cosas, México llega como un país solitario, incluso abandonado de los países europeos, de otros países, o sea, el nuevo tratado es una negociación completamente solitaria, ¿no? No hay una búsqueda de otro tipo de alianzas, de acercamientos, etcétera, otro tipo de palancas. No sé si no las hay o no hay condiciones para ello o qué, pero México llega como un negociador solitario completamente, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, el famoso Tratado Transpacífico, el TPP, del cual Estados Unidos se salió inmediatamente que entró Trump, era un poco retomar esta necesidad de México de negociar en conjunto, ¿no? Al final de cuentas se trataba de 12 países, entre algunos latinoamericanos, ¿no? Los asiáticos y Estados Unidos y Canadá. Era, de alguna manera, la actualización del Telecán, pero en bloque, y eso facilitaba más la negociación comercial de México con Estados Unidos. Pero cuando Trump se retira del TPP, pues México se queda otra vez solito, ¿no? En la negociación. Bueno, con Canadá, pero bueno, pues ya vimos que no es tan fácil tampoco la relación con Canadá. Pero entonces a Canadá, la negociación por apartado, nunca entendí bien exactamente qué estaba pasando, ¿no? Pero de repente ya habían llegado a un acuerdo en México y Estados Unidos y ahora faltaba Canadá. Salgo que hace falta que nos expliquen un poco más, ¿no? Que nos digan exactamente qué negociaron, ¿no? Así es. Sí. Bueno, y por ejemplo, un tema que también me llama la atención. Yo creo que China ha tenido más presencia en países como Brasil, en buena parte de América Latina, yo diría. China tiene más presencia económica, tiene más inversiones, si quieres proporcionalmente, ¿no? Tiene más inversiones que, por ejemplo, en el caso de México. Y yo no sé, pero me suena que también allí hay un problema con los Estados Unidos, o a lo mejor yo ya soy, este, demasiado, la sospecha, el sospechosismo me ha, este, infectado. Pero de repente yo no entiendo por qué México, por ejemplo, no ha buscado también, en todos estos problemas de negociaciones, del tratado, en todas estas cosas, no ha buscado acuerdos comerciales con China, ¿no? Vino con Trump, Xi Jinping, hubo una serie de, vinieron mucha gente a la universidad, aquí a la UNAM, vinieron gente de las universidades y tuvieron encuentros con muchas gentes, con muchas autoridades universitarias, pero después... Pero acuérdate que en el caso de China, México tuvo dos problemas importantes, el sexenio anterior y eso... La cancelación del tren. La cancelación del tren primero y luego el Dragon Mart, que se pensaba construir en Cancún. En Cancún, sí. Entonces, yo creo que eso desmotivó a los inversionistas chinos, ¿no?, de acercarse a México, lo que ha sido un elemento importante que ha, pues, parado la negociación. Y ahora habrá que ver, porque en el T-Mex se incluyó un artículo también que habla de que si un Estado decide negociar con un Estado de economía de no mercado, ¿no?, de no market de economía. Ah, sí, claro, que eso ha sido leído como algo... Que tiene que avisarlo dedicado a China, seguramente. A China, sí, sí, sí. Mucha gente lo ha leído así, claro. Entonces, ahí, bueno, hay otro punto, ¿no? Y esto, pues, tiene que ver con la vinculación de México con América del Norte y con Estados Unidos y con Canadá. Yo sí lo veo muy claro, ¿no? Con la poca diversificación de las relaciones de México y la alta dependencia de esta relación bilateral. Bueno, pero además, digamos, de ser así, porque algunos de los negociadores dijo que no era exactamente así la norma, pero de ser así... Ahí está. Sí, claro, suena a mensaje de que no hagas muchos negocios con China, ¿no? Claro. Porque es una cláusula. Digo, ¿cuáles otros con Cuba? ¿A qué países nos restringe tener el comercio? Exacto, ¿no? Y aunque digan que no, en la OMC, en el ingreso de China está muy claro cómo se le acepta como un Estado de no market economy, ¿no? Así está. Entonces, a ver, que digan que no, que se lo quiten de la OMC y luego ya negociamos, ¿no? Está complicado. Sí, claro, es increíble eso. Sí. Bueno, y hay otros asuntos, digamos, con respecto a la política exterior. Yo tengo la impresión de que con todas las cosas que han pasado, con esta política exterior que ya platicábamos de que ha sido más cercana a los Estados Unidos, hubo intentos de diversificación de la política exterior en el sexenio anterior y de buscar otros caminos. Aquí ahora hay algún intento de recuperar esos proyectos de diversificación de los temas, de los asuntos de la política exterior. Por ejemplo, había un proyecto que no sé si tuvo éxito al final, en qué quedó, pero había todo un proyecto de vinculación de las universidades y de los sectores académicos, etcétera, ¿no? Y esto se perdió, que también sería un tema de aprovechar, digamos. Al final, ¿cuánto es una de las cosas que México requiere? Es mejor capital humano, más conocimiento, mayor valor agregado a su economía y quizá eso debía ser una estrategia, ¿no? Si tenemos tantas cosas cerca que no son muy buenas, pues algo que tengamos cerca que pueda ser bueno, ¿no? Bueno, México se ha caracterizado, bueno, en mi opinión, por tener una miopía, la diversificación de las relaciones diplomáticas con otros países. En el discurso siempre ha estado presente. La propia campaña de Andrés Manuel prometía la diversificación, incluso se hablaba de relaciones en África, por ejemplo, con Nigeria, con Sudáfrica, por supuesto América Latina. Pero si a eso le sumamos que la coyuntura particularmente regional quizá no favorece mucho, es decir, llega Andrés Manuel con esta idea de un gobierno de izquierda, que podemos cuestionar o no, pero viene la derecha otra vez ganando espacio en América Latina y parecería que tiene una visión distinta de las relaciones diplomáticas y demás, pues eso lo debilita. Incluso las últimas acciones del gobierno mexicano, esta neutralidad frente a la situación de Venezuela, pues también hace que la coyuntura no sea favorable. A ver, dígame una cosa, que se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, ¿fue o no fue un error esa propuesta? Mucha gente lo considera un error. ¿La neutralidad? Sí, lo de la neutralidad, porque se suponía que querían, digamos, fue leída como un intento de ser, junto con Uruguay, un mediador. Y todo el mundo dice, se le fue, estuvo mal hecha, fuera de tiempo, etcétera. Porque ya cuando querían ser mediadores, ya estaba negociando el gobierno alterno, ya tenía todo un acuerdo con los países europeos, iban por otra lógica y simplemente nos dejaron ahí bailando, chiflando en la loma, como se dice, vulgarmente. Bueno, Uruguay de repente, pues ya también se sumó, pero nosotros quedamos ahí chiflando en la loma. Eso, ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, yo creo que ha sido prudente la política exterior de México y que hasta ahora ha sido correcta. ¿Por qué? Porque México no se podía sumar a la política de Trump, Bolsonaro y Duque. O sea, hay cambios también en América Latina que tiran a la derecha y que el hecho de reconocer al gobierno de Guaidó, pues es absolutamente anómalo. Y ahí sí México yo creo que hizo bien en no participar. Al mismo tiempo, pues tampoco ha mostrado su reconocimiento absoluto, ni siquiera se ha mostrado a favor de Maduro, tampoco. Esa ha sido otra. Entonces, yo creo que la postura de México hasta ahorita ha sido prudente y ha sido correcta. No sé, dependiendo de cómo se den los acontecimientos, que todo parece que lleva a una guerra civil en Venezuela, ahí México va a tener que tomar otra postura y no la tiene sencilla. Claro. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Espero que nos vayan a visitar para seguir platicando sobre todos estos temas de política exterior de México, que a veces no conocemos las sutilezas de todo esto y de las estrategias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.